MD Moves ¡Un aplauso para ellos! Un momento, un momento. Párenme la música, párenme la música, párenme la música. Los más chastitos se demoran más a bajar. No importa, este es un programa en vivo y en directo. Aquí no hay nada grabado. Todo lo que sucede, sucede en el minuto. Ustedes me dicen, muchachos, este montaje se da algún día al Hill House Internation en Estados Unidos a competir. Esperemos. Esperemos. Señoras y señores. Ahora sí. Para el que tiene un día, la encargada de Hip Hop MD Moves. ¡Un aplauso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!